En otros temas continúa la novela de Medimás porque la EPS emitió un comunicado en el que asegura que no ha podido garantizar la prestación de algunos servicios a sus usuarios por la restricción impuesta por la Superintendencia de Salud. Insiste Medimás en la misiva que la falta de giros desde la Administradora de Recursos del Sistema de Salud ADRES a las IPS que integran la red de atención de la EPS por una medida cautelar proferida por la SuperSalud no permite garantizar la atención de todos los afiliados. La Superintendencia por su parte advirtió a Medimás que debe garantizar la prestación del servicio a los usuarios con calidad, oportunidad, accesibilidad, seguridad, pertinencia y continuidad.